En drenaje traemos 267 kilómetros, de los cuales hemos repuesto ya cerca de 70 kilómetros. Y en agua potable, son 1.600 kilómetros de tuberías de agua potable en toda la ciudad. No tengo el dato exacto de cuánto se está haciendo un catastro técnico para evaluar la antigüedad de las tuberías y donde tenemos más problemas. ¿Cuánto costaría resolver ese problema? Vamos, como de... Habíamos hecho un total de tuberías de drenaje de 400 millones de dólares. Y en la infraestructura, cambiando a la infraestructura, sabemos que eso no es posible. Entonces estamos viendo los más urgentes, aparte estamos hablando de un programa que se va a iniciar el año que entra, que es la sectorización de la ciudad, para poder tener más controladas las fugas. Este proyecto se hizo en el 2014-2015, se está actualizando ahorita por parte, con apoyo de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, para contar con el programa de sectorización y trabajar por sectores de los más importantes. Son 20 sectores, trabajar con los prioritarios, localizando bien las fugas, arreglar, de acuerdo con la micromedición y la macromedición de sectores que vamos a tener, y focalizando las fugas y arreglarlas. Gracias. Gracias.